Un tema que sacáramos hace pero muchos, muchos ayeres, como dos añitos, allá en los estudios de sonido Mr. Coco, en las versiones LP, discos coleccionables de sonido Mr. Coco, después ese tema lo fundíamos allá en Chololita la Bella, nos daban por locos, decían que pinche tema feo, y bueno pues hoy se ha convertido en todo un suceso, y lo tenemos en reedicción, para que de por ahí no vayan a decir que su éxito es no sé quién. Éxito Mr. Coco. Corregido y aumentado. Ahora va el disco Pirata Poblano. Escucha la letra. No puedo olvidarte Miro al oro y caer el recuerdo Versión 2022 Miro al oro y caer el recuerdo. Miro al oro y caer el recuerdo. No puedo olvidarte mi amor Un tema de religión Discos Colombia Chiquita Tema 2022 Un tema muy en especial para mi carnal Activo 83 Escúchala No puedo olvidarte Me falta valor y amor Para dejar de vivir Mira que es amor No me pierdes Todo el cuerpo técnico Audio la dosis De gente de San Cosme Te va a decir San Cosme San Cosme Chaloso El Figuete de San Pedro Grupo La Dosis Audio La Dosis No puedo olvidarte Estación Cartagena Mi compadre Ya nos acompaña Ojo y su hijo Ángel Toda la banda Rubén Niño Rumbeno La Escalita Capital Siempre Mr. Coco Ya nos acompaña mi carnal La Huicha La gente de San Luis de los Yorko La Tres Territorio Mr. Coco Francisco Martínez Mi gente de las Vegas de Iván Ahí es donde voy a mandar mi chalán en su vacación Sábado de Gloria Escúchala Toda mi gente de la cajete Puebla Yo sé que te cuesta Volverá Familia Martínez Primo Saldaya Mis ahijados Paquete de San Cosme Chaloso Ayata Exmola Toda la banda de Xonaca Ya nos acompaña el Casanzola de Toluca Ese güey tiene un nombre de artista Como el Mr. Coco Mi chamaco Paco y el Panchito Ese caballo el Crisín Dila Mi banda de Izzapalapa Mi banda de Tecoma La banda de USA Chiquita 13 sonidena Francisco Martínez Doscientas estrellas gracias Mándale trescientas más Mi chamaca Mari León Ah no, Mari desde León Grupo La Dosis Espectáculo Audio Chayo Flores Grupo La Dosis Todo su cuerpo técnico Con la voz de ardilla Rumpomanía Las jala capital Rata pelo Roger Rillo La chucha Ellos romperos Siempre Mr. Coco Ya llegamos Ya estamos aquí Los fieles seguidores La banda de Joaquín Este hueso se cabina Hueso Cristo Hasta ahí damas y caballeros Uno de los dos temas Que hoy hemos traído Seleccionado para este